Queridos hermanos y queridas hermanas, también en forma particular quiero saludar a los profesores y a más de todo la directora del Colegio Saraje, pues están celebrando su aniversario y están también unidos con nosotros por medio de comunicación social para rezar por cada profesor, directora, alumnos y vamos a pedir también para que Dios arregle a nosotros esta pandemia más pronto posible para que podamos comenzar nuestras actividades escolares y nuestro trabajo como corresponde. En el Evangelio de hoy día, Jesús nos expone la doctrina del reino de Dios, para lo cual cuenta la parábola de la semilla. La planta crece. El labrador no sabe cómo. De lo único que está seguro es que una vez terminando el proceso de crecimiento, recoge la cosecha. Jesús explica cómo una semilla echada en la tierra crece y que miran en forma independiente, sin importar a las personas que ha sembrado y si el sembrador duele, descansa, o si cuida o no, igual la semilla está creciendo y va a dar fruto. Jesús en esta tierra, en este sembrador, Él sembró la semilla de la fe, la palabra de Dios. La semilla ha votado en crece, primero en esta primera comunidad cristiana de los apóstoles, después fue extendiéndose a todo el mundo, generación tras generación, hasta nuestros tiempos. Así que esta palabra de Dios ha llegado también a nuestro pueblo urbeño. La segunda parábola es una palabra de una de las más pequeñas de las semillas, del gran demostración. Al sembrarla rota, lentamente va creciendo hasta ser un árbol tan grande que los pájaros vuelven a mirar. Los cristianos sabemos muy bien que no es la fe, se asimila a este grado de costas. Al principio es un perañito. Cuando somos bautizados, el Espíritu Santo pone esta semilla de fe en cada uno de nosotros, para que crezca y se fortalezca y disfruta, siempre. Pero no debemos ser pacientes, más bien tenemos que cuidarnos y también cuidar nuestra fe. Y si tenemos algunos obstáculos, dificultades, siempre tenemos que acudir a Dios para que nos fortalece la fe. Y para que podamos, con la oración, con nuestro compromiso, cumplir su voluntad en nuestra vida. Pero somos testigos también de eso, que lamentablemente muchos de los bautizados, ahogan la semilla de su fe en distintas formas. Así como dice la parábola sobre el sembrador. Hay veces por la política, que van a decir los otros que me voy a la iglesia. Por ese motivo, no me, no. Algunos hacen ahogar la fe por el dinero, por algún puesto político o social. Algunos por las promesas falsas, por ignorancia. Algunos están ahogando la fe por profesar algunas ideologías, como las de género, donde promueven justamente matarse a los niños, falta de despedos de la dignidad humana. Donde están contra la familia, contra los valores. Algunos también, por cometer muchos pecados, ahogan la fe y tantas otras cosas que podemos mencionar. Pero sabemos bien que estas personas, que ahogan la fe, no van a conseguir la felicidad. Estas personas no van a seguir adelante. Ahora, por ejemplo, dicen, no me voy a la iglesia el día domingo. Porque hay decretos, sí, hay decreto, para no hacer fiestas, bailarles, etc. Pero, ¿cómo no vamos a venir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a estar pidiendo de rodillas a Dios? Para que Dios alegre de nosotros, esta pandemia y otras, este virus que mata a tantas personas, mata a nuestro cuerpo, pero también hay tantos otros virus que matan, que matan a nuestra, nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor. Por ese motivo, es necesario acudir a los sacramentos, para particularmente participar en la Santa Misa, orar, escuchar la palabra de Dios. Cuestamente ser caritativos, más que nunca en este tiempo. Es muy fácil quedarse en la casa, cruzar los brazos y no hacer nada. Es necesario que vayamos fortaleciéndonos en la fe. Por supuesto, el crecimiento de estas semillas de la fe necesita su cuerpo. Necesita madurar, necesita crecer poco a poco. Como este cuento de un cruzarín, para ser una linda, hermosa, mariposa, tiene que hacer capullo, tiene que darse a mí por algún tiempo. Y poco y poco esforzándose, se desarrolla su cuerpo, sus alas, y se hace una hermosa, mariposa. Es igual que no es sabía. Nosotros tenemos que ir trabajando, esforzándonos, poder, hay veces, algún sacrificio, para que podamos realmente ser personas llenas de fe y de ganos. Comenta un cuento que un señor, viendo cómo este gusañito se esfuerza dentro de Capullo, entonces quiso ayudar para que salga más pronto posible y sea libre. Como algunos dicen, yo conseguiré mi libertad. Pero si no se esfuerza, este gusañito nunca se va a desarrollar en una buena mariposa. Y este señor, le hizo algo agujerico en este capullo, el gusañito salió, pero salió discapacitado. Sin desarrollar las alas, sin desarrollar su cuerpo, y no pudo volar, y se murió. Algo sucede con nuestra fe, con nuestra vida. No queremos esforzarnos. Buscamos cualquier salida para no esforzarnos, para no desarrollar nuestra fe y nuestro compromiso. Por ese motivo tenemos que rezar con nosotros. Tenemos que acudir a Dios por la ayuda. Para que, por ese motivo, el señor muchas veces nos dejan que caminan un sufrimiento, algún dolor, algún problema, para que vayamos madurando poco a poco en nuestra vida. Y para que nuestra fe sea más fuerte y más comprometida. No es suficiente quedarse en la casa y desde la cama mirarla, la misma. Si nosotros comeríamos por los medios de comunicación, nadie sobreviviría. Es necesario, en forma palpable, encontrarse con el señor. San Pablo nos habla de esto. De este encuentro con el señor personal. No es suficiente recibir estas semillas de la fe en días de los meses. Hay que trabajar. Hay que esforzarse con esta vida. Y hay que pasar también momentos de sufrimiento y de olor para que nuestra fe se augura un arbusto grande, un árbol que puede ayudar también a los pájaros. Y necesitamos justamente esta fe grande, comprometida. La semilla de costaza, aunque era pequeña y débil, cuando Cristo ha sembrado hace más de dos mil años, hoy es creado. Y esta semilla es la palabra de Dios. Esta semilla hizo crecer la iglesia. Esta semilla hizo crecer la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y en ella se movida gran parte de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta, que es Dios quien ha esparcido la semilla de nuestra fe. Todos hemos recibido la gracia para recibir la semilla. Si se marchita, o quizás que Dios nos permita, muerde nuestra fe. Entonces, no es la culpa del Señor, no es la culpa de la iglesia, es la culpa de cada uno de nosotros. Porque no supimos cuidar, no supimos ayudar para que esta semilla de fe crece en nuestra vida. El profeta de la iglesia, en la primera lectura, usa también una figura parecida a la del Evangelio, para explicar la fortaleza de la fe, del pueblo, que se constituirá en un árbol enorme para cubrijar a Dios. Está claro, que el crecimiento de la iglesia, es la culpa de Dios, pero para su crecimiento, necesita nuestra colaboración. Y nosotros somos instrumentos en sus sueños, el hombre cristiano, no puede quedarse de brazos cruzados, ante la necesidad de trabajar con el bebé, por anunciar con el bebé. Muchas personas, lamentablemente, se han dejado, llevando al materialismo, se han alejado de Dios, y su única vida es llenar su vida con cosas fundadas. A pesar de ser tantas las cosas materiales, tiene, no creo que no, cada persona necesita a Dios. Pues somos creados a su imán y semelhanza. Y cada persona, en un momento, se recuerda de Dios. Hasta peores dictaduras, hasta peores, pero en peores pecadores, cuando llega el momento de la muerte, Alicia rompe su alma, y Alicia recuerda que hay vida por delante, solamente hay que arrepentirse, hay que cambiar nuestra vida. Hay muchos testimonios de eso, y ustedes pueden saber que en este tiempo de pandemia, cuantas personas, y duras, en materialismo, rechazando a Dios, cuando llega a su cama la muerte, allí actúan en forma distinta, allí piden al sacerdote, allí piden la confesión, allí piden la bendición y absolución de los pecados. Jesús nos invita, por eso, a la oración. El Señor nos invita a participar en la construcción del reino de Dios. Jesús pide a sus seguidores, que con la ayuda del Señor, sanemos al mundo actual de sus enfermedades, tanto espirituales como materiales. Sanemos del mundo de todo mal, fortaleciendo nuestra corral, promoviendo la unión, la reconciliación, la justicia, la paz. Dios necesita de los apóstoles, profetas, discípulos, misioneros, para respetar su enseñanza y para que hagas su iglesia. Por eso, sean testigos de Jesús. Cristo diariamente nos prepara y nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos servir a Dios, a la iglesia y a toda la sociedad que tanto necesita de Dios. Dios nos ofrece su perdón, su misericordia, ofrece su amistad, pero también nos pide que ablandemos nuestros corazones, que escuchemos su palabra, que obedezcamos sus mandatos. No nos quedemos en la casa con brazos de Dios, sino busquemos a Dios. Ayudémonos en el crecimiento de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra escuela, de nuestro colegio, de nuestra universidad, de nuestro trabajo, de nuestra institución. Ayudémonos en el crecimiento del reino de Dios. Y este reino necesita de cada uno de nosotros. Cada uno que ponga su adentro, cada uno que ponga su granita en la arena como si es. En este crecimiento del reino de Dios. Si cada uno unan, sin durarlo, dentro de todo, este reino permanecerá y crecerá en nuestra familia. Pidamos a nuestro Señor, para que cada uno de nosotros, no solo en la Catedral, pero tanto a las tantas personas que están uniéndose con nosotros en la oración, en esta celebración de la Eucaristía, por los medios de comunicación social, pueden encontrarse con nosotros. Encontrarse cada camino y descubrir el verdadero camino que todos tenemos que emprender en nuestra vida. Para construir y ampliar en esta tierra el reino de Dios, pero también un día gozando de la plenitud de este reino en el cielo. Que nuestra Padre, la Virgen María, nos ayude en esta gran tarea de todos. Que así sea. Amén.